Hola chicos, ¿cómo se sienten el día de hoy? Muy bien. ¿Están listísimos? Sí. ¿Qué le dices a tu hijo antes de salir? Que se diviertan y que la aceleren. 10 segundos hasta que la base arranque. Yo no los voy a estar aquí. Y sale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!